Buenos días, señoras y señores. Aquí estoy otra vez, como les he prometido hace un mes y pico que voy a volver otra vez, pero en un nuevo canal más profesional. Aquí estoy otra vez con mi nuevo canal profesional que se llama Un Café. En este canal les vamos a hacer una publicación, una o más que una cada semana. Mientras, como ya sabéis todos, les voy a llevar a todo Egipto. Les voy a llevar aquí, por ejemplo, está el museo y voy a empezar con él. Les voy a llevar a todos los sitios donde habéis estado, donde no habéis estado, porque voy a salir un poco ya fuera de la rutina clásica de todos los programas turísticos. Les voy a hacer ver Egipto con mis ojos. Espero que les guste lo que les voy a dar de vídeos sobre Egipto, noticias de Egipto, una o más que una vez cada semana. No olviden hacer un like, hacer que me gusta y apretar siempre al botón también para hacer un subscribe. Muchas gracias y vamos a empezar. Gracias. Gracias.